Simón Vélez No puedo contar Pues no sé, es así como con lo que trabaja, es como una guadua, es una persona con mucha energía, es muy caminador, muy activo y siempre anda con su lapicito y su cosa maquinando en la cabeza cosas Es de Manizales y es un paisa, en todo el sentido de la palabra, es un paisa machista Nací en el eje cafetero y a uno lo persigue la guadua, pero uno la tiene tan cerquita que uno no le para bolas, ya fue la perspectiva de llevar muchos años viviendo aquí que empecé a interesarme en ese material Su padre fue arquitecto, su padre usó la guadua, pero la gracia que tiene Simón no es que usa la guadua, sino que se inventó que la guadua rellena con concreto y con varilla metálica podía soportar grandes estructuras Tan grandes como un ingeniero las puede hacer en acero y realmente la guadua es un acero vegetal Desde iglesias hasta casas sobre el agua, hasta puentes en plena ciudad de Bogotá La iglesia que hizo en Pereira, que después la tumbaron, que me pareció desastroso, provisional, mientras arreglaban la otra, me parecía un espectáculo porque rompía con todos los esquemas del exceso que son las iglesias Y esa iglesia se hizo con este dibujo, no hubo más plantas Esto fue esa iglesia y este es el dibujo con que se hizo la iglesia Digamos, los chinos son los grandes sembradores de bambú Pero Simón se fue casi un semestre a enseñarle a los chinos a utilizar bambú, concreto y hierro Nunca han hecho grandes estructuras de bambú Digamos, el puente que hice en la 80 lo repliqué allá, lo voy a hacer igualitico, pero con el bambú de allá Y yo aprendí con mis obreros, y llevé 4 obreros colombianos y entrenaron 150 obreros chinos Yo tengo más trabajo del que puedo hacer Y me pagan bien y tengo la libertad de trabajar como la puede tener cualquier artista Yo creo que Simón, antes de ser arquitecto, y lo digo con mucha razón de causa, es un artista La arquitectura es una de las bellas artes, era, ya no O sea, ahora es una de las feas artes Cuando no había arquitectura como se conoce ahora, la arquitectura de todo el mundo era bellísima Y aparecimos los arquitectos, y la arquitectura que era una de las bellas artes Se empezó a volver la más fea de todas las artes Yo creo que hoy, hoy a Simón lo han ido respetando en Colombia O sea, Salmón es una vaca sagrada y lo respeto mucho, pero estoy mamado de tanto ladrillo Y uno también se mamá de tantas guaduas O sea, jajajaja ¡Aomba! ¡Muchas gracias! Hola mauro Hola mauro Gracias por ver el video.